Hola, ¿cómo estás? Soy Alfonso Roldán Muñoz, vengo de la panificadora de la Antigua Blanca, tradicional de 1920, fundado por mi abuelto Joaquín Roldán, y nosotros somos la tercera generación que realmente mi papá nos educó esta cultura de panaderías, y la historia de la panadería La Antigua Blanca, o de La Blanca que empezó así realmente, fue fundado por mi abuelito, pero por La Blanca se le llama porque era una puerta blanca, y desde ahí todo el mundo iba a conocer a la panadería La Blanca, entonces se le quedó ese nombre de La Antigua, La Blanca. Bueno, yo como hijo de los dueños, porque eran varios socios de acá de La Panadería La Blanca, que hoy es La Antigua Blanca, porque fuimos creciendo la familia, y lo fuimos dividiendo. Entonces, yo el papel lo tuve desde los 25 años, ya cuando me dieron el cargo de administrar la panadería. Bueno, en cambio el pan sigue siendo el mismo proceso, ¿no? Sigue siendo la calidad, sigue siendo, algunos panaderías todavía conservamos algunos, porque algunos ya se murieron, pero la tradición sigue siendo la calidad, lo que lo mantiene esta panadería es la calidad. Bueno, el que hace distinto el pan de las panaderías es que mi abuelo, en vez de echarle 30 huevos, le echaste 60 huevos, ¿no? O sea, pan, hacía pan de calidad, de echarle un poco más de material, y lo seguía mucho por las roscas que hacemos, de reyes, las hojaldras, y también hay unos panes que son la gallita de mantequilla, el taco de mantequilla, hay muchos panes que nos van distinguiendo por La Blanca, que deseamos un poco más de calidad al pan, y como sale sabroso el pan. Bueno, para todas las panaderías esta fecha es muy importante, porque es la temporada de los muertos, entonces la gente, la tradición de Caichurula, de todos lados, es el pan, el pan de muertos, que todo el mundo se lleva a sus difuntos estas fechas. Bueno, nosotros por tradición la hacemos de la misma forma, ¿no? También hacemos lo que es el Colorado, encima dos bosquetes, pero muchas paraderías ya se van modernizando, le van echando ya Nutella, le van echando chocolate, o sea, ya como que en otras paraderías se van perdiendo la tradición, pero nosotros ya la conservamos. Que yo sepa toda la familia de Roldán, que son primos míos, que también llevan la tradición de sus papás, pues llevamos la misma tradición, o sea, no nos perdemos, no salimos del reñol, de lo que tiene que llevar el pan, pero en familia tratamos de mejorar siempre la calidad, es lo que te puedo decir de la familia. Nosotros son de bóveda, decimos de bóveda, son realmente de ladrillo, que lleva realmente capas de barro, o sea, que se llevan siendo con la misma tradición de antes, de bóveda, se llaman bóveda, hornos de bóveda. Lo que pasa es que sabes que estos hornos mantienen el olor del pan, o sea, mantienen como que tienen algo, una magia, el horno de bóveda. Obviamente otras panaderías tienen hornos ya de gavetas, hornos modernos, y no es lo mismo, yo he probado otras panaderías del pan, y ya es la misma receta, en otras conchas, un ejemplo, y no sabe lo mismo, porque sabe más industrial, o más pan comercial. La ascenza de nosotros realmente es llevar las panaderías a todos lados, llevar a todos lados la panadería, y por mi abuelo que eso nos dejó, esa adherencia nos dejó, de seguir con esta tradición. Luego repetí, yo soy la tercera generación, yo ya tengo hijos, y estoy enseñando el paqués en la cuarta generación ya, para llevar un legado de las panaderías que nos dejó mi abuelo cualquier otro lado. Pues en el futuro para la antigua blanca es crecer, y crecer en toda la república, que estamos viendo eso que a veces los costos de nuestros estados están muy caros, sí, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Hoy tratamos próximamente abriendo una en Puebla, sí, y este, pero sí mantenemos eso de extenderlos por todos lados. Es eso, el reto es expandernos, porque a veces es un poco difícil, es difícil porque a veces todo está caro, va creciendo, va aumentando material, o a otros lados está caro el pan y luego no lo compran, pero entonces es el reto de poder hacerlo.